Edinson Ferrer, Secretario Nacional de Organización de Primero Justicia y Presidente del Cabildo Metropolitano, se refirió este lunes a la reunión de Petrocaribe que sostuvo Nicolás Maduro el pasado fin de semana. La regaladera del Gobierno Nacional a sus países amigos, a sus países de protección en conjunto, lo que ha sido la regaladera de a quien denominamos San Nicolás, porque no por los santos, sino por los regalón. Se ha dedicado a estar regalando a diesta y siniestra a países de Latinoamérica y Centroamérica, mientras acá en Venezuela seguimos padeciendo necesidades. ¿Cómo se justifica, cómo puede ser justificable que diariamente nosotros regalemos más de 300 mil barriles de petróleo a otros países? En este sentido, Ferrer hizo referencia a cifras recientes presentadas por PDVSA, que mencionan que las cuentas por cobrar a los países de Petrocaribe aumentó un 40% en el 2012 y que asciende a 20 mil 500 millones de dólares. En Venezuela seguimos padeciendo una red hospitalaria que está por debajo de los niveles. Aquí en Venezuela nos siguen matando venezolanos cada 30 minutos. Aquí nuestros jóvenes de quinto año de bachillerato tienen que rezar por un cupo en las universidades y nosotros entonces estamos regalando el dinero a otros países. ¿Cómo puede ser justificable que, por ejemplo, en el tema de la devaluación, se nos haya devaluado el Bolívar en un 46.5% de un solo firmazo y nos quieren entonces, compañitos de Agua Caliente, dar unos aumentos salariales que no se ajustan al bolsillo de los venezolanos? Edinson Ferrer rechazó las políticas económicas aplicadas por el gobierno nacional y señaló que es necesario incentivar la producción nacional en el país para mejorar la calidad de vida de los venezolanos. Agua Caliente